Aquí lo tengo yo Estoy empezando a ahorrar para él Pero creo que pasa que Me entran muchas ganas de pegarle una tirada más A ver si me toca al Vegeta, tío Es que me da mucha rabia que no lo tenga, tío Mucha, mucha rabia Te voy a enseñar los movimientos Y tiene Active Skill, o sea, Revival O sea, es que si mueres, Revives Pero no como Vegeta, sino como Goku O sea, como que si tú mueres Tienes otra oportunidad con el Kao Como el Goku o el Vegeta Ultra Steam Bueno, Vegeta, Glutium y Goku Tiene para revivirse O más este Mutant Roshi Y si cae Vegeta, puede entrar a Goku en escena Estos son los movimientos Mira, te lo voy a enseñar Espera, tengo que escuchar Super Ataque Están por dos A tomar por culo Muy rápido Y el Ultra Super Ataque Y ahí va Vale Para revivir Hace falta unas condiciones Se cumplen fácil Y trae en escena a Goku Key Blast Cannon Y Viralita de Ojos Como Jiren Ahí está Y French Kamehameha El primero El segundo De prueba Eh, la carta en sí ¿De tal? Ah, vale, coño No estaba manteniendo La carta Ahí está Goku Vean cuánto cambia La cosa Aquí en teoría creo que esta vez Está enterrado Mazo Me das tu bendición Tú me bendices Hago una tirada Me la juego Confío en ti, Mazo ¿Puedo confiar en ti, Mazo? ¿Me das una bendición? Una bendición Bendice mi tirada, Mazo Por favor Necesito una bendición tuya Con una me basta y me sobra Que gracias a ti Me tocó el Vegetta Ultra Evolución Que apareciste tú Y me tocó Bueno, la tirada ha aparecido Bill Pero Tú, dale Dale Estoy muy bendecido Ya está A tomar por culo Me la juego A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla ¡Oh! No me lo creo, Mazo, tío No me lo creo Bill's and Wish El Mazo El Mazo permite, tío Mazo permite Es 50-50 Mazo permite Mazo permite, tío A tomar por culo Mazo permite ¿Pero qué pasa, tío? Con Mazo No me lo he pervencido No me lo he pervencido No me lo he pervencido Mierda A ver, Mazo Tenemos un problema Es bueno, sí Pero no es el que quería Es 50-50 Sí, todo el rato es 50, tío Me he quedado con 68 Mazo, ¿tengo otra bendición? ¿O ya no tengo más oportunidades? Yo creo que ya Mi suerte es acabado Si tengo otra bendición Puede que tire Si no, no Si no, ahorro Yo también Dale, hazlo Mazo permite Mazo permite Venga, ya para adentro Dale, hijo Me he quedado sin piedras Pero venga Porque toque Mazo permite El tío calavera No me la corté Tío Mazo Te voy a tener que llamar Cada vez que vaya a tirar de esto Si voy a tirar Summon Te llamo Si voy a tirar Summon Te llamo Vale, rápido, rápido Rápido, rápido No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Mazo, ¿tú quién eres, tío? Mazo, ¿tú quién eres? ¿Eres tío de verdad? ¿Eres tío de verdad, tío? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Ah, vale Ah, vale Espérate que me he metido Todo fuerte Espérate ¿Qué pasó? ¿El mazo? En la primera tirada Que me han bendecido Krilin y Gohan Bueno Aceptables Pero no es el que yo quería Segunda tirada No me ha tocado Mazo Me he gastado 500 piedras 500 Y solo me ha tocado El Goku El 3 distintos Sin dominares LR Y el Gohan Y Krilin LR Y no me tocó 500 piedras gastadas Ahora contigo Dos tiradas Dos LR De los banners Me ha tocado el Vegeta Mazo, tío Mazo Escúchame Voy a ahorrar piedras Ahora A partir de ahora Ya que lo tengo el Vegeta Voy a ahorrar piedras Voy a ahorrarlas Las voy a ahorrar todas Y Cuando tenga que tirar Al Gogeta Te voy a llamar El primero Te voy a llamar Mazo Entra al directo Mazo Voy a tirar sumos Mazo Voy a por Gogeta Mazo Bendícemelas tiradas Bendícemelas Todas 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 Que luego Yo te bendigo a ti Y no funciona No No funciona Pero tú me dices A mí Y funciona Funciona Ahora Pues tenemos Dios santo Bendito meet Todo Más Más Lo Y Nú Más Dios e Más 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 ¡Gracias!